Bueno, la receta del guiso de costilla, usted va a necesitar dos kilos de costilla, 500 gramos de trigo, tres ajos, un pimentón, una cebolla, una zanahoria, dos tomates y una taza de vino tinto. También dos litros de caldo, una rama de cebollín y 300 gramos de habas. Así es, mira, recetas fáciles con ingredientes que contienen. Gasta todo el tiempo. Vamos a comenzar cocinando y lo primero que vamos a hacer es dorar nuestra costilla. ¿Para qué? Para dar ese sabor caramelizado que nos gusta tanto y queda pipí, cucú. Así que vengan por acá, miren, voy a agregar el aceite. Tengo una sartén, perdón, tengo una olla grande. ¿Por qué? Porque vamos a hacer bastante cantidad. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestras costillitas. Estas costillas, las costillas de res, pueden ser de cerdo sin ningún problema. Esta vez tengo, cuesta, ¿cuánto cuesta? El kilo, ¿cuánto? El kilo, hay huesitos que podés hacer huesitos con carne que cuesta 8 a 10 bolivianos el kilo. Ah, está bien. Esta costilla cuesta 22, 23 si no me equivoco. Y le da harto sabor, pues, ¿no? Aparte que le da sabor, le da ese colágeno, ese... Ese sueste, ¿no? Sí, ese es su grasa. Sueste. Exactamente. La idea de esto es que dores solamente un poco. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a hacer la cocción. Ya. Acá vamos a agregar un toque de sal solamente para que empiece la cocción de a poco y dorarlo. El objetivo principal es sacar estos sabores que vas a ver que se quedan pegados a la parte de abajo de la olla y que lo vamos a retirar en algún momento. Ok. Mira, esto va dorando, es rápido. Una sartén o una olla bastante fuerte. Doramos. La idea, el objetivo principal, como te digo, es sacar estos jugos y sabores que nos gustan tanto. Grisel, contame, ¿qué comiste por allá? El viernes nos dimos... Bueno, nosotros estábamos en Tiquipaya, ¿no? Cochabamba, Tiquipaya, que es más allá de la ciudad. Pero para almorzar nos dimos una escapadita con nuestra querida Giomar, que nos llevó a un restaurante muy reconocido de la ciudad de Cochabamba, a comer piquelobo, por supuesto. Ah, algo bueno de conocer. Y un piquemacho tradicional también, porque además así lo sirven. Así, ¿no? Así, gigante. Este es para una persona y así es para dos, ¿no? O sea, lo sirven cuatro. Y en La Paz solo me dio tiempo, porque no me dio tiempo ni de almorzar nada, pero me di mi escapadita de comer mis tucumanas. Ah, las tucus. Las tucus. Con los diversos tipos de salsas. En el Prado. Qué delicia. En el Prado. Te cuento que no pudimos ir hasta allá, así que en San Miguel nomás. Allá. Es que lo que pasa es que uno va ahí a trabajar por un día y es maratón. Claro, y uno está, 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 está. Al aeropuerto, un día estaba en Cochabamba, al otro día estaba en La Paz, al otro día estaba en el Teatro Al Aire Libre. No da tiempo de nada. No, no da. O sea, yo la verdad es que cuando voy, me cuesta un poquito acostumbrar. Ya estoy acostumbrado, ya le brinco. Y a comer, yo quería comer col, que quería comer tantas cosas, pero en La Paz todavía los restaurantes no están abriendo. Ah, mira, vos no las sabías. Todavía no están abriendo, solo delivery, entrega. Métale. Entonces ahí me ves buscando. Ya me ves buscando algo abierto para comer. Bueno, vengan por acá porque ya tenemos, ya sacamos nuestras, fíjense, nuestras costillitas. Son una doradita nada más. Una doradita para que quede muy bien. Agregamos la cebolla. Mira, acá abajo queda pegado todo ese sabor, ese sabor que vamos sacando de la costilla. Y de ahí vamos agregando las demás verduras. Ajo, ajo. Ahí, el ajo nos va a dar mucho saborcito. Agregamos nuestro pimentón. Pimentoncito. Esto básicamente es un sofrito. Ajá. Estamos haciendo el sofrito para dar mucho sabor a nuestras costillitas. Y ahí volvemos a poner la costillita y ya no. ¿Cómo, pero? Se vuelve a poner la costillita y ya no. Claro, por supuesto. Ahora vas a ver. Bueno, una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es empezar a desglazar. Esto se llama desglazar. Todos estos caramelos que quedan aquí abajo. Qué desglacia, oye. Has echado medio, medio vino. La idea es que agreguemos el vino ahí y empecemos a desglazar y sacar todos estos sabores que se nos quedaron prendidos. ¿Ok? Una vez tenemos esto. A fuego fuerte veo que lo estás haciendo, ¿no? A fuego fuerte. Alegamos nuestras costillas. Ahí está la costilla. Mira, vení a sentir el olor, por favor. Quiero que se traje el olor para que vos me entendás. Ah. Entendido. Ahí está. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Era cebolla, ajo, pimentón. Cebolla, ajo, pimentón, vino. Vino. Y doran las costillas. Ahora sí, vamos a agregar tomates rallados. Si no tienen tomates, normalmente se consigue extracto de tomate. ¿Puede ser también? Puede ser. Si no tienen tomatitos rallados, unos dos, tres tomatitos y queda muy bien. Ahora, esto va a empezar a cocinarse. Esto tarda aproximadamente en cocinarse unos 45 minutos. Estamos hablando del plato en general. Yo voy a agregar un poco de paprika, ya que se le da mucho sabor. Esta paprika que estamos usando hoy día no es picante, es solamente dulce para darle sabor y color. El pimentón la sacan, ¿no? Es el pimentón, en realidad es el pimentón seco al sol y de ahí molido. Lo hace en polvo. Ok. Una vez tienen esto, vamos a empezar a agregar nuestro trigo. Yo tengo un trigo que ya lo hidraté previamente unos 45 minutos. ¿Qué es lo bueno? Que el tiempo que cocine mi costilla va a estar en el tiempo correcto mi trigo. ¿Qué hiciste? ¿Solo lo está sumedecido? Solo lo puse en agua. Solo lo puse en agua y lo dejé que se infle, que se hidrate. Pero lo que me voy a decir es que este tarda aproximadamente 45 minutos y mis costillas igual. Ah, o sea que ahorita ya lo vas a echar. Lo vamos a agregar con todo el sofrito. Pero lo cuela así, con su líquido más. Con su líquido. Ah, con su agüita más. Fíjense, y la idea es que, claro, como los dos tienen el mismo tiempo de cocción, no va a quedar bien. Oye, Luisito, ¿cómo haces las recetas económicas? Ustedes pudieras hacer, me pudieras hacer, un día un ají de trigo, otro día un ají de fideo. Me encanta. El ají de fideo es tan rico. Tres tuppers. Y me traigo mi tuppersito y me llevo el tapeque para el velatacú. Para el velatacú. Ya yo no sé, ¿saben qué? Ya yo no sé cómo hablo ya. Allá hablaba más como camita, después ya estaba ya, te pasas. Ya llegaba aquí hablando como coñita, camba, ya no sé quién soy. ¿Usted te venía? Pues no, no. Un día estaba en la yasta, otro día estaba en la paz y hoy día estoy en Santa Cruz, o sea. Pero, ¿les gusta el ají de fideo? Es riquísimo, es económico. Y además tiene que estar bien hecho. Y es fácil, es fácil, tienes que tener tu... Yo quiero aprender a hacer, yo quiero aprender a hacer, ya. Vamos a hacer una clase magistral exclusivamente para grisés. Yo le voy a tener los ingredientes y yo tu grisés. ¿Dónde está? De guisos, ¿no? De toda clase de guisos. Exactamente, vamos a hacer clase magistral. A mí me encanta el ají de fideo y el de trigo. Que justo te faltaste para la pasta. ¿Viste que te falta la pasta? Sí. Sí, quería llorar. La gotilla está en su punto caramelo y Chichi le va a tocar probarlo. A él no le gusta la gotilla, le encanta. Me fascina. Vea, quiero que veas en su punto cómo quedó esto después de abrir. Sí, pero no, ya probé la gotilla y ahora voy a echarle al trigo. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está. Consistente el día, friecito. Bueno, cuando llegué estaba frío. Ahora no, espero que no haya salido el sol porque me había... ¿Ya salió el sol? En la paja, en la paja se frío, en Cochabamba está fresquito. Entonces, ideal este costillita, mirá, con su puntito ahí. Yo le agregué papa al final de la cocción y pul trigo. Pul trigo les va a funcionar muy bien. Aquí mi productora dice que el trigo es una fusión entre fideo y arroz. Pero debe ser por la consistencia. Yo siempre pensé que era como una quimora bien corta. Podría ser. Porque revienta, ¿no? Exactamente. Vamos a servir y la idea es colocar... Mirá, un poquito de cebollín. Y además le vamos a agregar un poquito de haba. Haba para darle un contraste de sabor. Pero haba así cortadita. Haba cortadita. Estas las cociné un poquito en agua y más nada. La idea es que se dé un toque crocante al final. Mirá, ahora sí. Mientras yo voy probando esto. Pruebes este. Me vas a decir que no te cayó bien bonito el saludo que mandó Irene. Increíble. No te dijo dulcito. No te dijo bonito. La tiguería pesada. Un saludito a Irene. Muchísimas gracias por ese saludo y un peto. Y la vamos a invitar para que se pueda volver con los cocinaditos. Van a venir a cocinar otra vez aquí porque se lo merecen. Probable. Ahí va. ¿Está bien? Vale. Está tan rico que lo mejor que hay que ir acompañarlo con algo. Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Por favor, venga por acá. Venga.